Música Que rollo mi gente, bienvenidos a una nueva jornada de pesca En este video vamos a hacer un poco de pesca en embarcación Algunos de ustedes me han preguntado por qué no hago trolling Ese tipo de pesca que es exclusiva en embarcación Para ser sinceros, no me gusta mucho hacerla Durante mucho tiempo trabajé en yates Y veía que la gente que sacaba un marlin era gente que ni el mar conocía Se sentaban, les daban una caña y sacaban un marlin Mis respetos para los capitanes que saben dónde está el pescado Saben encontrarlo, saben las mareas y todo eso Y la gente que en verdad son pescadores Respeto mucho sus opiniones aquí en la caja de comentarios Desde mi punto de vista, pescador engloba muchísimas cosas Le agradezco mucho a mi amigo Jonathan También a mi amigo Esteban que lo conocí en esta jornada Por invitarme y por enseñarme algunas cosas que yo desconocía Mi gente, espero que les guste este video ¡Vámonos! Mucho más 150 no? 300 no? 300 no lo paramos ¡Hombre! 300 no lo paramos 300 no lo paramos Pásamela para arriba y yo te la pongo en un momento Estamos tirando con una caña Cousins de 7 pies, de unas 6 onzas, es de Jigging, pero también es ir a patrolear Tiene la cruz y todo el rollo Así que es multiusos Yo ya la tengo lejos Palo, palo, palo Eso, amigo Sí, está levesón, no jala ni madre Sí Ah, se aportó ¿Te aportó? ¿Te soltó? Está bien, ahorita hace mucho eso ¿Tera muy chiquito el anzuelo o así está bien? Este, Johnny, está bien ese suelo, yo le recomendé ese No, sí, está bien, está bien Sí, va Eh, compañero, no tendré el primero A ver, a ver, a ver, que salga Y no te arreglar ese palito porque venía Con un palito Con un palito Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Una tunita ¡Aaah! ¡Eso es todo! ¿Qué pasa, Jonah? ¡Huevo! ¡Bien! ¡Vamos por los vientos! ¡Aaah! 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 se trono en aquel se trono la linea en serio? que marca es Tico? no Tico, es Power Pro es la linea que traía es Monter traemos otra traemos otra traemos una mi gente esta buena esta buena la 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 y a qué rindar el panito Diga palito más palote Pues sí, ya parece que son las plumas Y cual camalla en la arena Y viene a mi gente mi primera tunita parece que sí tenemos una con carnada viva una sardinita que le pusimos nomás cayó y lo prendió la línea pura jibre y compa pero no te cobran el amor de un peor tantito verá de dónde viene pero traigo aquí la simón ya jaja con sardina viva ya se me había ido un hace rato con un anzuelito el número 2 tenemos la sardina de la nariz con esto tenemos otro otra tunita con carnada viva la ee cabrón chif pájaro no te va a hacer nada ee 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 ahí viene ahí viene? si el sertunita mi gente esto es todo capi, gracias de nada mosura sashimi compa esteban compita esteban trae una buena tuna ahí ahí está venga venga, venga tenemos la cuarta chinga chinga estaba gigante no, esta está buena está para la banda de aquí sale vamos a perder los putos pájaros jalamos, jalamos, jalamos esta chiquilla, no está jalando ay pajaritos, quítense a la la buena de eso, que esta no está bien huevona no está haciendo nada de fuerza viene embateada con la tuya si 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 aplúquenle una para que aquí se levantó ya ahí llegó una ¿le echaste con el plomito? si si no se por el plomito no 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 aquí no 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 esta buena me lo voy a tapicar con la plumita que te pareció pero no, pero si veo la plumita igual a esa te la voy a traer esta bien ahí va donde está y las hago yo pues ah pues las haces? con respecto a ella, con respecto a ella saliendo la palma vamos le gano el ganchazo esta bien esta bien que he comido ahí we están comiendo wey, tirame a ver te cambio lugar no te pases de lanza el único pájaro loco que había el único pájaro no te pases de lanza el plomo no vamos a desperdiciar wey le pasa un plomo por favor yo no traigo plomo wey no yo traigo ahí traigo en la calle yo traigo arriba ya yo también wey atiendan a los chamacos yo no traigo yo no traigo hay que aprovechar el hielo bueno, ahorita me voy a tomar ahorita me ayudas están hechas hay hay que aprovechar la marca hay que aprovechar la marca caribuelos vamos a ver si saca una tuna el morty estaría interesante mira ahí está se me zafó wey hijo de la fregada se me zafó siempre he confiado a mi Johnny ya hay alguien que me hubiera robado un amigo como Johnny jajaja esta como me arrojó todo estaba en todo Johnny vamos vamos ahí está su pinche madre wey se se fue otra vez completo se le metió venga mi gente vamos a acabar una tuna ahí está que bonito brincó wey si si venga una tuna con el morty jip esta que más si brincó wey no 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 bueno mi gente ya sacamos lo que por regla nos corresponde así que pues ya se acabó se acabó la jornada estamos trolleando nada más a ver si aprendemos algo pero pero pues ya ya sería liberación de de presas bueno mi gente ya vamos para la orilla a ver cómo nos va estamos trolleando aquí cerca de punta perico a ver que trae el compa esteban no no puro matón ahí también tenemos en el agua una una rapala un paletón de de noevi unos rosa fuchs a ver si jala ustedes saben que yo no tengo experiencia en esto de embarcación pero una buena jornada aquí agradeciéndole a mi compa gracias compita que bueno que nos haya ido muy bien hoy para que para que vuelva conozco un poco más de la pesca de de embarcación ya sé no estoy muy reacio estamos muy bien muy buenas jornadas el día de hoy no en no 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 no